Música Florida restó, pastas y mariscos, vení y probá las especialidades de la casa Risotto negro con langostinos, ravioles de salmón, mollejas grilladas, paella, trucha Todos los jueves, 20% de descuento en pastas a elección Roca 3594, esquina Mitre, Florida Música Música Aparece el matador en la cancha, Chino Luna en cabeza a la fila Noche de lunes, cierre la decimosexta fecha en el José Amalfitani Tigre Vélez en la cancha, el saludo de Calaglio con Gustavo Alfaro Pitazo inicial de aval, se acabaron las palabras, llega la hora de jugar Somoza que ya tenía el balón, el Fortín ya tenía la pelota y aquí La pelota que se va cerquita, el gol que se pierde Wilch es tremendo Aguerre que volaba para la foto en el segundo tiempo ya Aquí vemos tendido en el suelo, Luna que protestaba con aval Mientras se levantaba Pantaleone del suelo, roja directa a las duchas El matador con uno menos, ahí vemos la fuerte entrada del joven jugador del matador Y ahí vemos como cae al piso, asá tras la patada de Pantaleone Tigre con uno menos Quedaban 20 minutos en juego y Tigre seguía atacando y el remate Y se va lejos del caño izquierdo el remate de Rincón Aguerre la miraba, Tigre era más Aprovechaba los espacios que dejaba el equipo de Miguel Ruso Y otra vez solito, solito y solo Rincón Gol de Tigre, gol del matador de victoria Abría el marcador a 15 del final a los 30 del segundo tiempo Gran definición de Rincón ante la salida de Aguerre Ganaba por la mínima el matador y a 4 del final Férico González, gol de Tigre, bautismo de gol Debut con grito para Alex Rafaela Tigre ganaba 2 a 0, 4 minutos del final Empezaba a sentenciar la historia, eso parecía Sin embargo, no va de respiro, sacaba Vélez Calaglio Gol de Vélez Sorpresa, rápida reacción del equipo de Liniers Que descontaba rápidamente al instante del gol de Fede González Ya Vélez descontaba, Tigre ganaba 2 a 1, seguía con la diferencia Y sin embargo, atención a esta situación La lesión de Javi García, 43 del segundo tiempo Mientras lo atendían, Javi García tuvo que salir a Tigre No le quedaban cambios, por eso tuvo que ir a atajar González Pérez y aquí La mano tonta de Godoy infantil Penal para Vélez En los 12 minutos que había adicionado Aval En el tiempo de descuento Ahí vemos Cómo levanta el codo hacia arriba Aval correctamente cobra el penal Y Caraglio, palo y gol De Vélez Increíble empata el Fortín Nada que hacer para González Pérez Que quiso entrar en la historia Como Peletieri No hay tiempo para más Se ha acabado el tiempo Vélez 2 Tigre 2 El matador ganaba 2-0 Y se queda con un punto Con sabor a poco en el José Malfitani Cuando las circunstancias Hacen que se partan Se desnaturalicen Y bueno, era tratar de aguantarlo Como se podía Cuando, de la misma manera Que Vélez atacaba como podía Empujando hacia adelante Sumando gente en ofensiva Y la picardía Lamentablemente Más allá del 2-1 Si hubiésemos a lo mejor Quedado con 10 y con el arquero Hubiese tenido la posibilidad De no haber tenido que hacer El cambio de Arsura Que estaba descompuesto Dentro de la cancha Me hubiese dado la posibilidad A lo mejor de terminar Con un arquero y con 10 Y a lo mejor Haber aguantado el resultado Estabamos 2-0 arriba Y como decía En lo táctico Habíamos hecho un partido Muy inteligente Fuimos contundentes Cuando llegamos Al área de Vélez Y bueno Después Lo del final Por ahí empaña Un poco Lo que fue El desarrollo Pero Por ahí Tenemos que rescatar El trabajo El trabajo que hicimos Durante los 90 minutos Sacando la desgracia De lo dejado Y bueno Después El penal del final Que termina empañando Un poco Todo lo que habíamos hecho Durante todo el partido Las posiciones en la tabla De la primera división Tienen como único puntero Oca con 34 Lo sigue de cerquita San Lorenzo con 33 Y séptimo Tigre con 27 En la mesón de Chuan En la mesón de Chuan En la mesón de Chuan En la mesón de Chuan